Intercity Media ¿Cuál es el balance que hace? Bien, que tenemos que seguir mejorando en aspectos defensivos, en aspectos que tienen que ver con la presión y después ofensivamente en el tema de circulación de balón y de algunos movimientos de ruptura. Eso es en grandes líneas lo que tenemos que seguir mejorando. En cuanto a las dos victorias es lo de menos, no es lo más importante, es que el equipo siga adquiriendo conceptos, que vayan cogiendo un tono físico bueno y sí que es cierto porque hoy hemos acusado un poco el esfuerzo de ayer, no hemos estado con tanta frescura como ayer, ayer por ejemplo los que entran en la última media hora de partido dan un aire fresco al equipo importante y bien, dan una imagen muy buena. Hoy no ha sido así, hoy han entrado en la última media hora los que habían jugado ayer 60 minutos, les ha costado un poco más, también órdenes entre comillas de que los esfuerzos fueran los justos porque después del esfuerzo de ayer puede haber molestias musculares, lesiones musculares y bueno. Entonces hoy ha sido un poco más de haber como asimilamos el esfuerzo dos días seguidos. Y bien, seguimos sumando cargas y bien, que es lo más importante a estas alturas. El rendimiento del equipo está abriendo la puerta para la esperanza. Ayer dialogaba con el segundo entrenador, con el señor Joaquín Poveda, y él me decía que el equipo avanza adecuadamente y que en una escala de 0 a 10, él le colocaba 6 o 7 puntos. ¿Usted comparte ese concepto? Vale, lo dejaremos en un 6, porque las cosas que tenemos que mejorar son importantes y en el momento que seamos capaces de hacer esto mejor, entonces sí, el equipo va a dar un cambio importante en los aspectos que te he comentado. Entonces se va a ver otra imagen, una imagen más incisiva, más hacia la portería rival. Y bueno, bien, queremos mejorar eso y que la circulación sea más rápida. Vamos progresando bien, pero todavía estamos muy lejos del sobresaliente. Bien. Hay una cosa que yo creo que a usted le debe gustar, que el equipo hasta ahora recibió solamente dos goles, uno de penalti allá en el partido frente al Minerva, si mal no recuerdo, y hoy frente al Novelda. Y los otros partidos, portería 0. Hoy puede ser que haya sido en propia puerta. En propia puerta, del chico Marín. Bien, ha sido un saque de esquina, bien, no hemos estado ahí todo lo contundentes que hay que estar y bueno, lo de menos es el jugador que lo haya metido en la portería y que haya sido en propia puerta. Y permítame que le diga, Marín que viene teniendo un rendimiento extraordinario jugando como central y esa es otra apuesta suya. Sí, estamos muy contentos de lo que están haciendo los chavales del filial y del juvenil. Bien, ya te he comentado otras veces que están aquí para, en el momento que nos haga falta echar mano de ellos, que estén preparados, que sepan lo que queremos hacer aquí y bueno, y de momento están respondiendo todos fenomenal. ¿Le falta algo a este equipo? Sí, nos faltan dos o tres cosas, dos o tres pinceladas. ¿Cuando hablamos de pinceladas hablamos de fichajes? Sí, estamos buscando pero es complicado, es complicado porque los jugadores que tenemos son muy buenos y buscamos algo que sea superior. Entonces, claro, superior a estos jugadores son o muy caros o no quieren jugar en tercera, pero estamos en ello. Si lo conseguimos bien y si no, con lo que tenemos para adelante y ya está ahí, con todas a por el objetivo. La tercera división, el grupo 6 exactamente, que es donde tiene que jugar el Intercity, va a ser muy, muy, muy difícil porque hay varios gallitos en ese grupo. Sí, está claro, estamos ahora mismo en una competición que es de las más complicadas que pueda haber. Nuestro grupo es muy difícil, muy complicado, muy buenos equipos, siempre hay algún equipo sorpresa que nadie esperaba y de momento deciden gastarse dinero, hacer una inversión fuerte para ver si consiguen el ascenso a segunda B, si empezar alguno de estos, más los que todos tenemos en mente, que van a pelear por el ascenso. Es muy difícil esta categoría y el ejemplo lo tenemos en Orihuela y en Lanucía, que les ha costado años, muchos años salir de aquí, conseguir el ascenso a segunda B. Y bueno, es complicado, es complicado y hay que trabajárselo mucho y bien. En esta tercera división, grupo 6, hay mucha gente que está viendo los partidos, que está analizando. ¿Tiene temor de que ya lo estén estudiando a su equipo o no hay problema? ¿O son las reglas del juego? No, porque nosotros vamos a hacer igual. Entonces al final nos conocemos todos e intentaremos aprovecharnos de las debilidades del rival y que no nos hagan daño o que nos hagan daño lo menos posible. Es lo que hay. O sea, o ves al rival o lo tienes complicado. Tienes que saber sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces hay que estar bien informado. Y bueno, nosotros somos cuerpo técnico abundante y bien, y si no va uno, irá otro a hacer informes, a hacer vídeos o lo que podamos del rival. Este diálogo lo estamos manteniendo con José Vicente Lledó el domingo 4 de agosto, cuando ya prácticamente se está muriendo el domingo. Y arranca la semana en unas horas, el día lunes, y va con intensidad. Y el miércoles hay otro partido amistoso en San Pedro del Pinetar. Y el sábado es la presentación oficial del equipo en el Polio Sportivo San Juan. Y el domingo hay que ir a la ciudad deportiva Antonio Solana para jugar con el CFE y Alicante. No se descansa, es intensísimo el trabajo. Sí, estamos estudiando, pues dar un par de días de descanso a los jugadores seguidos. Y al relator también. Efectivamente. Y bueno, todo va a depender de cómo asimilen ellos la carga de trabajo, de partidos. Entonces, pues bueno, si el equipo va asimilando bien las cosas, seguiremos con lo que tenemos programado. Si vemos que ahí flojeamos en algo, pues bueno, daremos ese descanso un poco más largo. Hay que evaluar cómo va evolucionando la gente y a partir de ahí tomamos decisiones. Don José Vicente Lledó, entrenador del club de fútbol Intercity. Gracias. A ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!